Bien señores, ¿cómo están? Iniciamos la edición número 26 de Joda Estéreo aquí por la radio número 1 de San Juan Bautista Misiones, la 97.5 Radio Clásica. Y bueno, ya está conmigo mi amigo Jota. ¿Cómo le va Jota? Muy buenas tardes, Miguel. Bueno, ya pijaré de nuevo. Bien. La edición número 26 de Joda Estéreo desde San Juan Bautista Misiones, Cuna del Inmortal, Agustilpio, Barrios, Pelé, Ferreira. Mangore, la 97.5, la EPM Clásica. La Clásica Misionera. Sí señor, como siempre presentado por Autocervice Lady. Muchísimas gracias. Hoy le saludamos al amigo Germán. No le vimos a tía Marcos, me imagino que estaba por ahí también. También pasamos por la caja, lógicamente, para pagar nuestros productos. Y sobre todo las cosas, ver a la curva de San Juan. Mi amiga Mabel, un beso grande para vos. Sobre todo ver a la curva. Totalmente, sí señor. Al licenciado Manuel Martínez Tamás, también muchas gracias por apoyar Joda Estéreo. El abogado Raúl Galear. Vamos a ver si viene el día de hoy. Dijo que iba a visitarnos, pero no fue un ratito el presidente de la Junta Municipal de San Juan Bautista. Necesitamos algo frío Raúl Galear, ¿no? Sí, yo creo que se sigue escuchando. Además de su palo. Sí, pues totalmente. Es su estilo, además de él. Sí, es su estilo. Así que le esperamos a nuestro gran amigo, el abogado Raúl Galear, presidente de la Junta Municipal de San Juan Bautista. También La Floresta Hotel, señores. En la compañía Isipo Potrero, kilómetro 203. Reserva 0985-500-135. Presentan el programa más quilombero, señores. En FM aquí, en San Juan Bautista Misiones. Ya estamos también en el Facebook, transmitiendo el video. Sí, así es. El enamorado Feli Garie va a poner música. Sí. Le gustó eso de la curva. Ahí se rió. Feli Gepeteña es lo que pasa. Muy bien, sí, está bien, Feli. Pero él es pensando en su novia, ¿no? Claro, claro, claro. A ver estilo de moto, a ver si a ver el grupo de buen sitio. Es así se rió, así. Sí, totalmente. Ahí está. Y bueno, también con nosotros nuestra amiga Anita de Farra Clásica, la invitamos el día de hoy también. Hoy parece que es en Dina. A ver, parece que tiene una especie de descargo que quiere hacer. Ah, ya, ya. Sí, la sección es una nueva sección de Fuerza Interior que se llama... X-Play, 8 sacos, a ver, dice. Te descargaste. Sobre todo de mitad de la mamá, esa, un guamo y te jugué. Claro. A todos los resultados directos, ¿eh? Ah, a mano, no, no me haría que le estiré. No me haría tanto, papá. Y bueno, vamos a decir... Sí, o sí, o es positiva. Totalmente, pero por favor, si es la criatura. Así que está con nosotros nuestra amiga Anita del puerto de Farra Clásica, que va los aves, domingo, de 18 a 20. 18 a 20, ahora, como habrá visto en nuestras redes sociales, tanto de Facebook, de la Radio Clásica, 97.5, Oficial PY, como también de Instagram, hemos promocionado algunos grupos musicales para... Sí, 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 muchas gracias. ...de los patriotas, grupos, algunos son reconocidos ya, que salieron de su grupo anterior, como en el caso de Nico Benico, después ella, ahora, como Nasty, después hay otro grupo como Lunasticos, que también se comunicó con nosotros, en nuestro WhatsApp de la Radio, del 0995, 138, 1768, y nosotros, ese es un espacio de Farra Clásica, en donde damos la posibilidad de que los artistas nacionales se puedan promocionar, así como nosotros, también jugador de entero, sabemos que la posibilidad también para que los artistas nacionales puedan promocionar lo que abren, este espacio es libre, y pueden hacerlo sin inconvenientes. Ahí estamos, y bueno, acá en vivo estoy abriendo el obsequio de mi amiga Sandrita, compañera de mi amiga Ana, muchísimas gracias por el obsequio, una musculosa, justo a mí me viene bien. Entendé todo. Ahí está, dice, ¿Caure Wando y qué? Y no sé por qué, si tiene que ver conmigo, pero un besote grande de Sandrita, muchísimas gracias por el obsequio. Tengo que contradecir un poco de eso, porque, oye, qué paiste, y la cabrera puede ser. ¿Eh? ¿Lo voy a decir? Sí, sí, sí. Y bueno, y dos aritos que me envía, ella sabe que a mí me gustan los aritos, así que muchísimas gracias Sandrita. ¿Y por qué no vino a ella y no le cambia su arito? ¿Es verdad? Sí, es cierto. Es más espacio para bañar. Y el viejo hacía, y de paso mostraba, bueno, no voy a decir, de hecho que yo ya lo invité, y me dijo que hoy no podía, pero bueno, muchísimas gracias. Yo, solamente está teniendo cumpleaños, infantinos, sí. No, chocolate, no hay... Chocolate y otras cositas frías. Pero bueno, muchísimas gracias Sandrita. Lo que sí que me está ahí cumpleaños, lo que sí que hago, es el pichate. Y bueno, hoy vamos a hablar mucho de deporte, papá, porque el martes de la selección, un paupérrimo empate. bueno, queremos saber la opinión, digamos, de nuestros amigos periodistas deportivos que tenemos. Sí, se lo juegan ayer, con ese. Sí, señores, nuestro amigo J de J Gómez de TivoSport va a estar hablando con nosotros, nuestro amigo Israel Pérez también, mi amigo Diego Rolón Cantero de TivoSport, también hice el trato con el profe Benicio Martínez también, así que vamos a ir espaciando este tema. Mi amigo Memo Beltrán también me dijo que iba a estar hablando con nosotros, y bueno, entonces saluda a toda la gente que... Pinta la foto con el animal Quintana. ¿Dónde lo he encontrado? En su casa. Ah, pico. Ahí es modológico. Ya es su camino, y él vea eso, y es así, 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 y le tiene miedo a su señora, le tiene miedo a su señora, por favor, animal Quintana, mi amigo personal, el animal Quintana, si viene amigo, vea papá, es lo que hay señores, y bueno, hoy programa completo, entonces señores, a partir de las 8, más o menos vamos a llamarle a nuestros amigos los periodistas deportivos, vamos a hablar de la selección, muchísimas cosas también, el coreano Kim me dijo que va a poner un negocio acá en San Juan de vuelta, mañana en la plaza Boquerón me estuvo diciendo, no sé de qué se trata, así que tipo 8 y media, o quiere algún nuevo socio, y no sé che, acúdame, ahora le voy a escribir, creo que Pele, él va a trabajar con él ahí, para atender ahí, el tipo como Barman, sí, algo así, ya hizo un curso rápido ahí, cómo tiene que atenderle a la gente, cuando se va a pedir, Oscar, muy bien, tiene que ser, es inmigurante sexual, claro, tiene que pagar en el tema, no porque se halle tu novia, no, 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 ahora le ha enviado un mensaje a Marcia, está atento a nuestro amigo, agradeciendo a Autoservice Lady, artículo de primera calidad para el hogar, las mejores carnes y el chorizo San Marino, de prefabricación propia, teléfono 0217213625, dirección Raúl Villalba, Cásimo, señor Gabino Rocas, al licenciado Manuel Martínez Tamás, saludos cualidades para él, y para su familia, para la doctora, también al abogado Raúl Galeano, presidente de la honorable Junta Municipal, de San Juan Bautista de Misiones, y la floresta hotel, en la compañía, Cusipo Potrero, entre San Juan Bautista de Misiones, y San Ignacio, reservas al 0985-500-135, y bueno señora, a ver si es que me dicen, cómo está su reporteño, creo que está ganando 2 a 1, ¿Cómo está el partido, Peri? ¿El Cerrita, no? Bueno, pero la audiencia nos va a contar, 0985-3687-68, 0-0, ¿cuándo llegamos ahí? No, 2 a 1 está ganando 0, 2 a 1, y vamos a ver cómo termina el partido, y bueno señores, en seguida, habla nuestra amiga Ana del Puerto, señores, así que, al papá de su hijo, que sea tanque, loco. Ya está, ya ten. Pero creo que, de igual a pezillas, peñe, en cada día, me ponía a juzgar, ¿no? A un pezita. Y claro, pero vamos a escuchar, uno porque el otro como un cule y tragueo, claro, aparte, no todo es coado, pero probablemente ella aporta, primera parte, el tragueo, en escena, el tragueo de Ana. sí, después de la entrevista, que vamos a hacerle a J. Gómez, a Rosal Benicio, y todos los demás, que realizan, programas deportivos, entonces después vamos a ver la segunda parte, de Ana y su tragueo. Ah, muy bien, ahí está. Probablemente va a haber una tercera, o una cuarta parte, hasta que cobremos todo, señores, ahí está, gracias a José Luis Leide, licenciado Manuel Martínez Tamás, el abogado Raúl Galeano, la Floresta Hotel, está conmigo mi amigo J. Félix Gariel, va a poner música, Anita enseguida con su descargo, yo soy Ezequiel Martínez, sean todos bienvenidos a J. Estéreo.